Este es el sexto aniversario de Santino Bar, DJ Nico Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy al camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, vamos pa' tu casa No te dame la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, vamos pa' tu casa No te dame la cama sin pijama, sin pijama Santino Bar ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte morar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez No va a ser tan fácil, yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, ya tengo cara si preguntan por ti, diré Volverá Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres Que yo me desespere y te vuelva a ver No, amor, no me insistas Déjala que vuelves sola, ya no me insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar? Cuando te falte mi piel Es lo que tú no Si fuiste tú que se alejó Pero esta vez no me dañó Baby, no quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes Aunque esta vez Aunque esta vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Santino Vaz No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé En sus dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé En sus dolores los pases No te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que partí Me arrepiento ni mil veces Te haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final del cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y por lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Sin perder el amor en el city Porque si ya era tan bueno Que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amar decir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la prueba Que esto mejore Si después de la lluvia Sale el alcohol iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Paso trucos ya me lo hacen Esos dolores lo pasen Es una loca Me manda video Igual está mientras se toca Me dice que si yo le chico Que no puedo esperar Que se manejó conmigo Queriendo conmigo Que la vayas a buscar Que la vayas a buscar Me tiré a video por slam Pidiéndome que la vayas a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantada Sabe bebé Que vamos a hacer Que vamos a hacer Es la noche Sabe bebé Que vamos a hacer Que vamos a hacer Es la noche Es una loca Me manda video Igual está mientras se toca Me dice que si yo le chico Que no puedo esperar Que se manejó conmigo Que quiere esto conmigo Que la vayas a buscar Que la vayas a buscar Es una loca Me manda video Igual está mientras se toca Me dice que si yo le chico Que no puedo esperar Que se manejó conmigo Que el directo conmigo Que la vayas a buscar Que la vayas a buscar Tomo una pastillita loca Puso la otra mitad Dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Va a tumbármelo Si me ruega otra me dice Dámelo Me lo sacó la boca Pa' fumárselo Sabes que ahora Lo vamos a gozar mejor Estoy bajo su poder Joder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré de mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no te pago Joder Y tú quieres mover Joder Ni una madre Mujer Entre lindos Yo soy una loca Me manda video Igual está mientras se toca Me dice que si yo le chico Que no puedo esperar Que se manejó conmigo Que el directo conmigo Que la vayas a buscar Que se denguien a tocar Ese booty rebota, rebota Ey Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ey Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ey Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ey, rebota, 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 ese booty rebota, rebota Ese booty en la disco rebota, ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota, ese booty en las redes explota Ey, estamos rompiendo en el party, y todos se enteran que hoy mueva coca Así que muévelo mami, si saben que es una loca Dice que está loco que en la noche se le mueve un bloque, quiere rebota, quiere rebota Dice que conmigo ella se viene, quiere que él en el entreno y que no frene porque siempre quiere más Sabe que la quiero pero ella no me quiere, solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tantas noches que eso no se lo quiso hacer, si lo hace rebota Baby, tú quieres de mí, Bailey, tu novio es su sheriff, ese booty está ready para hacerlo rebota Baby, tú quieres de mí, Bailey, tu novio es su sheriff, ese booty está ready La puse a bailar a la rubia morocha, cheta rocha y el mundo entero Siempre ando vestido de primera marca, por eso se tiran su cuero Mami, veniste conmigo que te prometo viajar al mundo entero A los 18 ya estoy coronado, montado en un 2.0 Rebota, 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 ese booty rebota, rebota Rebota, 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 ese booty rebota, rebota Hey, rebota, 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 ese booty rebota, rebota Hey, rebota, 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 ese booty rebota, rebota Este es el sexto universal de Santino A DJ Niko Dame tu cosita, dame tu cosita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!